Hola, buenos días. Bueno, antes de nada agradecer a LACNIC y a la organización por darme la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros hoy y especialmente a Zahel y a Jordi por la invitación y la idea de venir a este evento. ¿No? Brevemente la agenda de hoy. Bueno, ¿quién soy? Prometo no aburridos. Un poco los números de IPv6 que estamos moviendo a día de hoy actualizados en Facebook. Y luego el core de la charla. La idea es hacerles un walkthrough o una visita desde cómo implementamos IPv6 en producción desde la parte de los servidores, data centers, pasando por el backbone y acabando en el edge. Vamos a hablar de alguna aplicación interesante de IPv6 que usamos IPv6 y luego hago una pregunta. ¿Tú sabes quién sabe? Mi nombre es Miquel Jiménez, Network Engineer, original de España, viviendo en Irlanda hace seis años. Soy del norte de España, es bastante verde, Irlanda es igual, pero llueve mucho más. Llevo con Facebook desde el 2012 y he estado en distintos equipos y un poco me ha dado la oportunidad de ver todas las partes un poco de la red. Y ya sé que es un poco crimen estando entre Brasil y Argentina, pero no sé mucho de fútbol. De IPv6 podemos hablar, de fútbol muy poco. Entonces empecemos por los números, ¿no? Como todos sabéis, Facebook es enorme, ¿no? Servimos 1.9, 1.900 millones de usuarios únicos al mes, de los cuales 1.200 millones son únicos diarios. Como podéis ver en este mapa, es la representación de las amistades entre las personas que están en Facebook conectadas a día de hoy. Y como podéis ver, aunque sea una empresa que nació en Estados Unidos... Lo siento, perdón. Nos visitan más de 1.900 millones de personas y en este diagrama podéis ver las conexiones entre la gente. Como podéis ver, el mapa es muy brillante y no solo en la parte de Estados Unidos. De hecho, 85% de los usuarios que están en Facebook están fuera de Estados Unidos. Lo que nos fuerza y lo que nos motiva, obviamente, es un servicio global y tenemos que diseñar Facebook a una escala para todo el planeta. Entonces, ahora hablemos de IPv6. A día de hoy, el 16% del tráfico de nuestros usuarios, agregado a nivel global, es sobre IPv6. En Estados Unidos, ese tráfico es el 40%. Todos estos números siguen subiendo mes a mes y esperemos que sigan, que continúen así. En cuanto al tráfico interno, esto es un dato que ya publicamos hace tiempo, pero más del 99% del tráfico interno es IPv6. IPv4, a this point, es solo residual. Entonces, ¿cómo construimos esta infraestructura de red? Entonces, empecemos por la primera parte, ¿no? Los servidores, porque al final es donde están todas las fotos, todo el contenido, es lo que hace que Facebook funcione. Como muchos sabréis, Facebook es fundador del programa Open Compute, donde hemos hecho open source diseños de nuestros data centers, servidores, incluso equipamiento de red. Tenemos muchas diferentes clases de servidores, desde, digamos, los más tradicionales, donde solamente tenemos una NIC por servidor, o diseños recientes como Yosemite, donde podéis ver que tenemos una especie de enclosure, y microservers, donde una sola interfaz de red es compartida por cuatro servidores. En cuanto a la configuración de IPv6 en el servidor en sí, utilizamos configuración estática en todos los servidores. Todo está gestionado mediante Chef, que es un gestor de configuraciones en Linux. Las subredes, la máscara de los servidores es una barra 64. Una cosa interesante de la que hablaremos más tarde es que utilizamos la misma ruta por defecto en todos los servidores, en todos los data centers, en todas las localizaciones, la misma ruta por defecto, que es F80 Facebook, ¿no? Por hacer un poco la gracia. Luego os explicaré un poco de qué nos aporta eso. Los servidores utilizan BGP para anunciar VIPs, para anunciar servicios de balanceo. Y utilizamos barra 64 porque, como muchos sabréis, muchos fabricantes y muchos circuitos de conmutación o ASICs no gestionan muy bien los prefijos entre barra 64 y barra 128. Escalan mucho mejor para nosotros utilizar esas VIPs en barra 64. Utilizamos DHCP V6, pero solamente para el proceso de provisioning. Porque luego, como os he dicho, toda la configuración es estática. Y sí, utilizamos Array, porque como os dijo Jordi, DHCP V6 no ofrece la ruta por defecto. La utilizamos precisamente en el momento de provisioning y tenemos timers muy agresivos, en este caso cada 4 segundos, porque es importante cuando el servidor arranca y el proceso de provisioning está activo para que no haga timeout. Entonces, vale, tenemos el servidor más o menos claro. Esos servidores se agrupan. Se agrupan en un rack. Tenemos una barra 64 por rack. Utilizamos BGP para los uplinks. Para todos los interconnects usamos barra 127, el equivalente a barra 31 en IPv4. Y tuvimos bastante dilema entre si utilizamos para los uplinks, ya que eran dual stack, en B4 y en B6, si utilizamos una sesión independiente para IPv4 y otra para IPv6, o una compartida teniendo información IPv6 y IPv4 sobre transporte BGP-IPv4. Tuvimos, os puedo contar muchas noches en vela, muchos problemas con muchos distintos fabricantes y a nivel operacional los distintos problemas. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una sesión IPv4 en BGP que está arriba. Estáis intercambiando prefijos en IPv4 e IPv6, pero por lo que sea tenéis una IP duplicada en IPv6. La sesión BGP-IPv4 no es consciente de eso y va a seguir anunciando los prefijos IPv6 y cuando el tráfico llegue a ese switch, el tráfico haría black hole. El hecho de que estas dos address families van sobre el mismo transporte, a nivel operacional, era bastante doloroso. Os he comentado en el anterior slide que utilizamos la misma ruta por defecto en todos los servidores. Tenemos una VLAN para los servidores que solamente tiene ámbito local y utilizamos la misma link local address en todas las VLANs de todos los racks. ¿Por qué hacemos esto? Lo primero es simplicidad, ¿no? Que hay más sencillo que sea la misma. No tenemos por qué preocuparnos de dónde estamos ni cuál es mi subred, nada. Pero sobre todo, esto fue muy útil cuando estuve en un proyecto para desplegar Jumbo Frames en producción, ya que para ciertos workloads identificamos que bajaba la CPU de manera considerable y en Linux tienes una manera interesante que puedes setear la MTU por ruta. Entonces, nosotros queríamos asegurarnos que no anunciamos un MSS más de 1500 a host que no soportaban Jumbo Frames. No queríamos depender de PathMTU Discovery o negociar el MSS de manera correcta. Cualquiera que ha jugado con PathMTU Discovery en producción sabéis que es una pesadilla. Entonces, lo que queríamos es una manera de controlar eso activamente. Entonces, si veis en el primer comando, podemos ver que la MTU de la interfaz TH0 es 9000 bytes. Lo cual quiere decir que cuando el host genera un paquete SIN, en el paquete SIN se envía el MSS. En el caso de IPv4 sería 8.960, ya que es el header de IPv4 20 bytes, TCP 20 bytes. En el caso de IPv6 sería 8.940, 40 bytes de TCP 20, sorry, 40 bytes de IPv6 20 de TCP. Pero, ¿cómo podemos controlar el rollout de manera gradual para evitar eso, para evitar ese mismatch? Entonces, como teníamos la ruta por defecto la misma en todos los racks, pudimos poner una ruta por defecto estática en todos los servidores apuntando que esa MTU era 1500. Y luego, a medida que distintas subredes o distintos clusters se movían a Jumbo Frames, podíamos añadir rutas extra. Esto fue muy importante para hacer este rollout de manera real. No podemos poner un GIF de working on it en Facebook, apagarlo durante una semana y levantarlo. Eso no es posible. Entonces, esa es la parte de los racks. Ya hemos pasado servidores racks y, por supuesto, tenemos muchos racks. Y tenemos muchísimo tráfico entre máquinas. De hecho, muchísimo más tráfico que hacia nuestros usuarios. Tenemos principalmente dos arquitecturas de datacenters. La primera, four post clusters. Esta es una arquitectura que es más legacy, ya no se está desplegando, pero todavía tenemos algunos sitios donde la tenemos que mantener. Está construida, los building blocks, los main building blocks, son cuatro chasis grandes de fabricantes que os podéis imaginar. BGP es el único protocolo que tenemos. Solemos decir que BGP es the best IGP, ya que nos ha demostrado que funciona, que escala y con todas las herramientas de automación que tenemos, el tema de configurar BGP para nosotros no es un problema. Así que tenemos muy buena experiencia con este protocolo. Y está todo reliant en ECMP, igual que es multipath, porque ya que es una red de nivel 3, hacemos balanceo de carga todo lo que podemos. Esto es una unidad de deployment muy grande, lo cual nos forzaba a deployar capacity de manera muy grande. Esto es una representación gráfica de lo que es un four post clusters. Aquí tenemos los racks, tenemos lo que llamamos CSWs, cluster switches. Entonces, estos racks se conectan a los cuatro uplinks de BGP que hemos comentado antes y esto en sí es lo que llamamos un cluster. Entonces, estos clusters agregan cientos de racks. Y es, como he dicho, una unidad de compute muy grande. Esto dual stack y de nuevo tenemos una barra 64 por rack, 52 por cluster. Por supuesto, en la época teníamos IPv4 también, una barra 24 por IPv4. Esto significa que los uplinks de los racks necesitan tener sesiones en IPv4 y IPv6. Lo cual significa que si tienes cientos de racks, son cientos de sesiones que tienes que mantener. Ahora multiplicado por dos. Y esto fue bastante problemático porque básicamente los fabricantes no estaban listos para aguantar tantas sesiones BGP. Entonces, tuvimos que tomar una decisión porque básicamente estábamos teniendo muchos problemas, los fabricantes no podían, nos quedamos sin memoria, distintos problemas. Entonces, tuvimos que mover todo a multiprotocol BGP over IPv4. La idea es que, como os he comentado antes, anunciamos prefijos IPv6 sobre sesiones IPv4. Entonces, estos clústeres evolucionaron con el tiempo. Como os he comentado en otras presentaciones en el pasado, empezamos a deployar IPv6-only clusters y IPv6-only services. Entonces, a medida que los servicios iban migrando solamente a IPv6, dijimos, ¿cómo podemos diseñar los forpostclusters con la mentalidad de que IPv6 es first-class citizen? Entonces, no teníamos RFC 5949, que como sabéis es poder tener una sesión BGP en IPv4, perdón, en IPv6 y recibir rutas en IPv4, tener un Neshop para rutas IPv4 en IPv6. No había ninguna implementación, había RFCs, había drafts, pero no había implementaciones. Entonces, tuvimos que mantener MultiProtocol BGP debido a los problemas de escala. En estos clústeres, y con la intención de salvar el poco direccionamiento IPv4 que nos quedaba, pasamos todos los interconnects de la infraestructura de dentro del datacenter, los rack switches, los uplinks, todo, a lo que llamamos reusable blocks, que básicamente eran bloques de red que estaban repetidos en el datacenter, no eran únicos. ¿Por qué? Porque no había tráfico de usuario ni de producción que iba directamente a esos links, así que los podíamos reutilizar a través de la red. Más aún, fuimos más allá. El tráfico, las bilans de los servidores en IPv4, ahora, también eran las mismas en todos los racks. Entonces, ya no solo ahorrábamos espacio en los interconnects, ya no teníamos más uso, no necesitábamos más IPv4 para escalar nuestros servicios, ya que no estábamos utilizando nuevas redes IPv4. Y esto es lo más importante. Los únicos perfijos que estaban enrutados en la red y eran reachable, que eran accesibles, era IPv6. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa con esos servicios que todavía andan un poco tarde o mientras hacemos la transición entre IPv4 y IPv6? ¿Cómo llegamos, no? Si no realmente tenemos la misma red IPv4 en todos los racks, no? Y esta es un poco la magia, ¿no? Todos los racks tienen la subred 169.254.00.16, exactamente la misma. Y, como os he dicho, usamos BGP en los servidores para anunciar VIPs. Y la barra 64 en IPv6 de cada servidor, de cada rack, es por supuesto diferente. Lo que hacemos aquí es establecemos una sesión BGP para anunciar una VIP para algún servicio legacy que todavía lo tengamos en IPv4, pero eso no requiere que tengamos una IPv4 única. Solamente es relevante para el rack local. Una vez el rack recibe el advertisement en BGP, lo va a diseminar por el datacenter y el tráfico llegará a mí. Pero yo puedo perfectamente tener la misma IP en el rack 1 y en el rack 27. Como veis aquí, los dos primeros racks tienen la misma subred y el tercer rack tiene una subred de IPv6. Los primeros dos racks también tienen IPv6, pero bueno, no lo he puesto ahí en el diseño. Entonces, hemos ido a través del diseño de 4Post Clusters. Y hemos hablado públicamente también de la evolución de esta topología que le llamamos el datacenter fabric. Entonces, ¿qué es el fabric? La infraestructura de 4Post Clusters estaba diseñada para escalar a cientos de racks y eran unidades de deployment donde teníamos múltiples clusters por edificio. En el caso del fabric, lo que tenemos es una infraestructura de red que es building wide, en el sentido que el scope es el edificio entero. Estamos hablando de edificios de tres, cuatro campos de fútbol. Esta infraestructura está construida con cajas mucho más pequeñas, mucho más simples y con tecnología de 40, 100 y más allá. Esto es una imagen de nuestro hardware open source que se llama 6Pack que hemos hecho público a través de Open Compute. Y este es un switch de 128 puertos de 40 gigas. Y este es Backpack, que lo hicimos público hace unos meses, que son 128 puertos de 100 gigas. Todo este hardware y software lo diseñamos in-house. Entonces, fabric, dual stack, por supuesto. En este caso, por fin ya separamos las sesiones IPv4 y IPv6 para BGP. Así que nos quitamos un montón de los problemas que habíamos tenido anteriormente, tanto de black hauling, operaciones, monitoring. Ahora teníamos una sesión, un tipo de prefijo. Y otra cosa que hicimos es que ahora ya el unit of deployment ya no es cientos de racks, sino podemos comportamentalizarlo más en algo llamado pods, que es una unidad de deployment mucho más pequeña y mucho más manejable, que son 48 racks. Tenemos conceptos similares de agregación comparado con el diseño anterior. Tenemos de nuevo un 64 por rack, un 59 en este caso por pod y un 52 por cluster. En el fabric, ya que es todo el edificio, un cluster es un grupo de pods. Aquí, esta es una representación del diseño de red del fabric. Si lo veis aquí abajo, por ejemplo, tenéis los rack switches que hacen lo que llamamos server pods. Tenéis los spine switches que, realmente, si lo pensáis, es como el backplane de un chasis grande. Es un backplane de compuesto, desagregado. Y luego tenemos los edge pods, que es la salida al data center. En este caso, los spine switches da el forwarding capacity entre los pods y también la salida hacia el edge. Diego Beca, que está aquí conmigo, un compañero, va a hacer una presentación el viernes que va a entrar mucho en detalle y os recomiendo que visitéis sobre arquitecturas de data center. Entonces, ¿qué hemos cubierto hasta ahora? Tenemos los servidores, tenemos los racks, muchos racks, tenemos forward post cluster y fabric, ¿vale? Pero tenemos muchos data centers. Y esos data centers los tenemos que interconectar, ¿no? Entonces, por supuesto, usamos BGP, es un backbone global. Y en este backbone interconectamos data centers, pods y todo entre ellos. Entonces, como os he comentado en la primera slide, servimos el planeta entero. Entonces, necesitamos tener una presencia global. El backbone, su principal rol es transmitir bits entre los data centers y de los pods a los data centers, ¿vale? El IGP que utilizamos en Facebook para el backbone es ISIS y está todo basado en MPLS y RSVP, Traffic Engineering. No tenemos BGP en el core, lo que significa que los LSRs solo hablan IGP. Entonces, en cuanto al backbone, ¿cómo hacemos la parte del IGP, no? Al principio, cuando solo teníamos algunos megas o gigas, solamente utilizamos el IGP shortest path para enrutar IPv6, ya que no era ningún problema. Pero a medida que el tráfico fue creciendo, obviamente encontramos problemas en esto, ¿no? Teníamos ya RSVP TE en producción, pero no había ninguna implementación de RSVP IPv6. Recordad que no tenemos BGP en el core y, de nuevo, no había una implementación de 5949. Así que teníamos que encontrar una solución, ¿no? Entonces, un poco nos sentamos y empezamos a analizar qué opciones teníamos de implementar IPv6, como Dios manda, en el backbone. Entonces, la primera opción que analizamos sería IPv6 tunneling, ¿no? No requiere más sesiones BGP, porque, digamos, haces piggyback de IPv6 over IPv4, pero requería hacer un flap de todas las sesiones BGP, lo cual a nivel operacional era bastante painful, ya que teníamos un backbone global, requería bastante coordinación y trabajo, ¿no? Podríamos usar 6PE, pero, de nuevo, requería flapear las sesiones BGP y negociar una nueva address family en BGP, SAFI o RAFI, lo cual, en general, tendemos a tener, nuestra filosofía es tener la mínima cantidad de protocolos y requisitos posibles, ya que nos da flexibilidad para cambiar de fabricante o incluso construir nuestro propio stack, ¿no? Cuantas más features necesitas, menos libertad tienes en el futuro. Y luego teníamos IEP shortcuts, o que otros fabricantes le llaman autoroute announce. No requerían nuevas address families en BGP. Obviamente, requería más sesiones BGP, porque serían IPv4 y IPv6. Y teníamos que cambiar algunas métricas en las LSP. La idea de IEP shortcuts es que recibes una ruta en una sesión IPv6 y eres capaz de usar el Neshop de la tabla de MPLS. Entonces, después de distintas decisiones, decidimos ir con IEP shortcuts y hicimos el rollout de esto alrededor de 2012. Entonces, vale, tenemos un poco la parte interna, ¿no? Pero, ¿cómo los usuarios llegan a Facebook? ¿Cómo cuando tú, cuando vosotros ponéis www.facebook.com, ¿cómo funciona esto? ¿A través de dónde va? Entonces, todos estos 1.900 millones de personas que nos visitan todos los meses, todos esos bits van a través de nuestra red de Border, de Ledge. Estos POPs que tenemos distribuidos por el planeta, gestionamos todos esos bits. Mi equipo es responsable de construir, diseñar y escalar esta red y es una gran responsabilidad. Entonces, pongamos un ejemplo. Primero, ¿por qué construimos estos POPs? Digamos que tengo un usuario en la Location X y va uno de nuestros datacenters, el Primeville Oregon, y la latencia, digamos, es 150 milisegundos. Pero ese es el roundtrip. Eso no quiere decir la latencia del servicio en sí. Entonces, analicemos un poco cuál es la comunicación. Hacemos el three-way handshake en TCP, ya tenemos ahí 150 milisegundos. Como todo el tráfico en Facebook está cifrado bajo SSL, ahí añadimos otros 450 milisegundos en la negociación de SSL. En ese punto, el usuario ya está listo para hacer la petición HTTP y hacemos la petición HTTP. Han pasado 600 milisegundos desde que el usuario ha querido acceder a Facebook hasta que ha podido recibir el primer dato útil. Este rendimiento es bastante inaceptable. Entonces, decidimos, ¿qué podemos hacer? Entonces, desplegamos estos POPs con la intención de reducir ese tiempo de setear esa conexión. Entonces, pusimos un POP entre el usuario y el datacenter. La conexión TCP ahora, el roundtrip son 30 milisegundos y toda la parte de SSL se completa en 90 milisegundos. Después, el usuario va al POP, el POP se interconecta con nuestros datacenters y la respuesta llega al usuario. Hemos reducido la respuesta desde 600 milisegundos a 240 milisegundos. Todavía no es genial, pero es mucho mejor de lo que era en el pasado. Entonces, al principio construimos POPs con la intención de intercambiar tráfico de manera local con nuestros peers. Entonces, simplemente teníamos nuestros routers, nuestras conexiones al backbone y con los peers locales. Preferimos hacer peering que usar el tránsito. Pero como os he mencionado anteriormente, en la slide anterior empezamos a desplegar servidores donde estábamos empezando a terminar las conexiones TCP para mejorar la experiencia del usuario. Entonces, empezamos a desplegar servidores en los POPs. Pero a medida que el contenido estático, como vídeo o fotos, empezaba a crecer, teníamos que tener más y más servidores y nos quedábamos sin puertos en los routers. Así que teníamos que desplegar capas de agregación para esos servidores. En el último año, hemos estado rehaciendo mucha parte de esta arquitectura y nos hemos encontrado que en muchas localizaciones tenemos peers que están en distintos edificios, en distintas localizaciones. Si vamos a un país, queremos poder dar el mejor servicio a nuestros usuarios, a la gente que servimos. Así que rediseñamos nuestra topología en Edge para desagregarla y poder tener presencia en múltiples edificios. Dada la demanda que tenemos de fotos, vídeo y Facebook Live, toda esta infraestructura es 100 gigas desde el top of rack hasta los peers. Entonces, en cuanto a IPv6, muchos conceptos se han heredado de la parte del data center. De nuevo, BGP es el protocolo dominante. Utilizamos una barra 64 por rack, 52 por cluster y una 48 por metro. Tenemos múltiples clusters. El número varía en un metro. El metro le llamamos a una ciudad o a una zona. Lo mínimo que anunciamos hacia Internet es una barra 48. Ya tengamos un cluster o tengamos tres. Importante mencionar que todo el tráfico del Edge a Origin es IPv6, 100%. Entonces, una pregunta que viene a menudo es, bueno, si es todo IPv6, ¿cómo los usuarios de IPv4 se conectan? Porque casi 100% de tráfico de IPv6 en el data center. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Básicamente, los usuarios que nos visitan por IPv4, la sesión TCP se termina en nuestro border, en nuestros pops. Ahí hacemos el SSL offload, todo el three-way handshake en TCP. Y luego tenemos una batería de proxys que son capaces de hacer HTTP pipelining o básicamente hacer proxy back a los Origins en conexiones TCP preestablecidas. Toda esa comunicación es IPv6. Así que el usuario llega en IPv4 y el tráfico se manda a Origin, donde se genera vuestros newsfeed y todo vuestro contenido. Toda esa comunicación es IPv6. Se manda al data center, el data center la responde y se responde al usuario de vuelta en IPv4. Y, por supuesto, todo el tráfico interno dentro del POP es IPv6, ya que cuando pides una foto no es solamente un servidor el que está envuelto en esa comunicación, a veces son cientos o miles. Y, por supuesto, eso quiere decir que no usamos ningún tipo de NAT, no tenemos ningún tipo de traslación. Ya que controlamos la conexión end-to-end, lo hacemos todo vía proxys. Entonces, ahora veamos algunas aplicaciones en IPv6 que serían, hubieran sido no posibles, o, sí, en este caso no posibles con IPv4. Un proyecto que estamos trabajando últimamente en el que yo personalmente estoy trabajando se llama ILA. No sé si lo conocéis, pero la sigla significa Identifier Locator Address. Entonces, esto viene un poco en relación a la charla que dio Jordi en cuanto a las ideas iniciales de IPv6, que realmente IPv6 no son 128 bits, son conexiones, la conexión de dos prefijos de barra 64. Entonces, con ILA dividimos el prefijo en dos. Tenemos la primera parte, que es el locator, que es la parte routable, la parte que miran los routers, que son 64 bits. Y luego tenemos lo que llamamos el Identifier, que es el Task ID o Process ID, que ahora iré más adelante. Aquí os he dejado un par de referencias de algún compañero de drafts que hemos escrito especificando el funcionamiento del protocolo. Pero básicamente, a día de hoy, ILA es un Overlay Addressing. Os he hecho un walkthrough desde el servidor hasta aquí. Pero ILA es un direccionamiento extra que tenemos encima del direccionamiento actual de producción. Es muy importante, de nuevo, para escalar, como os podéis imaginar, el tamaño de las tablas de enrutamiento y el límite de las ASICs de los fabricantes que la IP Allocation sea jerárquico. En este caso, tenemos una barra 54 por rack, una barra 44 por cluster, en el caso del Edge es barra 48, y un 37 por edificio. Entonces, estos son muchas IPs. ¿Por qué necesitamos tantas IPs? Uno de los principales motivos es porque queremos movernos a un modelo en el que cada host en Facebook tiene una barra 64. A día de hoy, este es el caso, en todos los datacenters. Utilizamos este prefijo de LACNI, gracias, solamente dedicado para ILA. Como muchas empresas, muchos conoceréis Docker o cosas similares de containers y virtualización. Nosotros no usamos Docker por sí, usamos nuestra propia versión, pero corremos múltiples aplicaciones de manera flexible en esos containers. Por ejemplo, un servidor web, un servidor de correo, cosas así, son ejemplos de aplicaciones. Entonces, queremos movernos a un modelo que cada task o cada tarea tiene una IP dedicada. ¿Y por qué? A día de hoy, la única manera, en TCPIP, la manera que tenemos de multiplexar servicios en la misma IP es mediante los puertos. Pero, ¿qué pasa si tienes dos servidores web en la misma IP? Necesitas corralos en distintos puertos. Esto añade una complejidad a nivel de administración y automatización que realmente nos está costando bastantes problemas. Entonces, queríamos movernos a un modelo donde cada task tiene los 65.535 puertos dedicados para ello. Entonces, esto simplifica mucho todo el scheduling de las tareas, ya que no tenemos colisiones de puertos. Imaginaos el caso en el que tengo un servidor web corriendo en un servidor y quiero correr otro servidor web. El scheduler moverá esa tarea a otro servidor no necesariamente porque no tenga recursos de RAM, CPU o tráfico, simplemente porque tengo una colisión de puertos. No parece muy eficiente, ¿verdad? Entonces, otro motivo es que para hacer accounting de cuánto nuestros servicios consumen de tráfico, tienes que tener un mapping de todos los puertos y todos los servicios y a la escala de Facebook eso es muy complicado. Entonces, si podemos llegar a un punto en que cada proceso corre en una IP dedicada, es mucho más sencillo de hacer accounting del tráfico. Y bueno, una vez que tenemos esto, no tenemos ninguna colisiones de puertos y esto simplifica mucho todo, ¿no? Entonces, os echo un poco el camino que parece sencillo en estas media hora un poco de sprint, pero esto no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Aquí os quiero mostrar una idea de cómo empezamos, ¿no? En 2008 empezamos las charlas con los distintos REARs sobre la situación de IPv4. En 2009 empezamos a charlar sobre qué IPv podemos usar, pero bueno, todavía la situación no parecía tan dramática. En 2010 migramos de OSPF a ISIS y en 2012 pusimos Facebook en dual stack en algún log balanceado para servir la página, ¿no? En 2013 hicimos un esfuerzo bastante titánico entre los distintos equipos de ingeniería en poner en dual stack servicios tanto en el Edge como en el Data Center como en el Backbone y en 2014 la compañía y cuando llegó a la compañía Network Engineering es solamente una pequeña parte, fue toda la empresa en sí volcada en la misma iniciativa. Hicimos un esfuerzo muy grande para para desplegar clusters que eran IPv6 only. Para 2015 todos los clusters nuevos que levantamos eran IPv6 only excepto uno. A día de hoy el 99% del tráfico en Facebook interno más del 99% es IPv6. El 16% como os he comentado al principio es IPv6. En muchos países más de la mitad lo es. Tenemos ILA desplegado en todos los Data Centers y estamos en proceso de desplegar ILA en el Edge también. Como veis no es algo que pasa de la noche a la mañana y tenemos mucho por recorrer. Así que nada, si alguno está interesado en estos problemas estamos aquí todos con nuestra camiseta. si tenéis alguna pregunta muchas gracias. Preguntas, comentarios parece que hay una participación aquí local y después pasamos al remote. Buenos días si te quería consultar me llamó la atención el último slide respecto a la adopción de de IES a IES para el despliegue de IPv6. Nos podrás comentar un poco digo de por ahí al menos algunas definiciones del por qué adoptar eso digo en comparación a no sé a OSPF por ejemplo y cómo fue cómo es su experiencia ahora el hecho de haberlo adoptado digamos primero el por qué decidieron evaluarlo y después su experiencia ahora que lo tienen adoptado. Sí principalmente el motivo por el que elegimos IES a IES lo primero era porque la típica discusión entre OSPF version 2 plus 3 o solo IES a IES era que solamente necesitamos correr un protocolo entonces para nosotros era más fácil de mantener y una cosa menos que preocuparnos a nivel de soporte de fabricantes según distintas testing que hicimos en la época el soporte era más sólido en IES IES y nos ofrecía más flexibilidades en el futuro para hacer cosas con RSVPT con era el modelo de IES IES con TLB ofrece más flexibilidad que OSPF con opaca L6 y similares sí muchas cosas se pueden hacer en ambos protocolos pero en general nos ofrecía mayor flexibilidad pasamos a la remota ya por favor hay en Blanco que pregunta si a día de hoy todos los sistemas de Facebook están migrados a IPv6 ¿puedo repetir? ¿será que puede repetir la pregunta? si actualmente todos los sistemas de Facebook están migrando a IPv6 si a día de hoy no tenemos ningún servicio crítico o que es fundamental o fácil al usuario inclusive interno que no esteja en IPv6 la empresa le va a release de productos que se han bloqueado porque no tenían soporte IPv6 no es el esfuerzo de unos cuantos esto es una iniciativa de todo el equipo de infraestructura para todos los developers para toda la empresa la empresa se toma esto muy en serio y sí un ejemplo es en los servidores de desarrollo de los developers de mobile de web de cualquiera no tienen IPv4 están forzados a programar para que sus aplicaciones sean compatibles en IPv6 eso no siempre gusta a todo el mundo del principio pero pero bueno a veces hay que adaptarse voy a hablar portugués voy a intentar hablar despacio si no te pregunto en inglés prefer inglés qué pasa con la solución de Netflix la pregunta es si puedo establecer todo eso en BGP o en stack de IPv6 es posible o tenemos casos en los que hay que usar IPv4 para algunos casos a ver si lo entendí creo que la pregunta era cuál es la política o la lógica que utilizamos en FNA para hacer los cache fields para los que no sabéis FNA es Facebook Network Appliance que es el caching que instalamos en los operadores para reducir el tráfico hacia internet entonces el tráfico se queda dentro del operador reduciendo los costes y aumentando el rendimiento para nuestros usuarios entonces la manera que funciona es que FNA se conecta a los servicios de Facebook para hacer esos cache fields para llenarlo de fotos y vídeos nuestra política es que preferimos y básicamente instamos a los a los ISPs a que nos den direccionamiento IPv6 esa es nuestra prioridad esa es nuestra mayor prioridad porque queremos hacer todos los cache fields sobre IPv6 tenemos casos que es sobre IPv4 pero estamos trabajando para migrar todo a IPv6 ok muy bien otra pregunta ok ya la última hola muy buenas tardes todos comprendemos la magnitud de la envergadura de lo que significa Facebook pero como experiencia quizás a todos nos toca por igual qué tan fuerte han sido los cambios de infraestructura de mentalidad en las mismas personas que desarrollan el día a día Facebook para poder migrar o dar cobertura a un Facebook realmente IPv6 tanto en hardware mentalidad como te decía ha sido un trabajo me imagino muy arduo de día a día en la cual me imagino que hay personas que desarrollan sin pensar en IPv6 y lo que tú dijiste sobre el sitio de desarrollo que los fuerza a que sea solamente IPv6 es muy bueno pero como eso al igual que la adquisición o renovación de hardware o de estándares de sistema operativo y un montón de cosas debe haber tenido un impacto para Facebook ¿qué tan grande fue este impacto? Bueno pues normalmente el approach que solemos utilizar para cualquier programa de ingeniería en Facebook es que tenemos este motto de iterate over architect no intentamos solucionar todo de golpe intentamos identificar cuáles son los low hanging fruits si está siendo cierto el hecho de que el hecho de desplegar IPv6 tuvo impacto desde la parte de aplicaciones sistemas operativos soporte de red una de las conversaciones que empezamos a tener muy seriamente con nuestros fabricantes era que básicamente no íbamos a adquirir ningún equipamiento que no tenía soporte IPv6 y el concepto de soporte IPv6 es muy es muy delicado porque de repente dices Syslog no puede hacer IPv6 o NTP no puede hacer IPv6 o SSH no puede hacer IPv6 pequeños detalles o por ejemplo si soportamos IPv6 pero el packet rate es la mitad entonces a medida que nuestro tráfico en IPv6 iba creciendo trabajamos con los distintos líderes de la organización con los distintos equipos con los fabricantes para dejar claro que IPv6 no es una red secundaria para nosotros es first class citizen 100% La siguiente pregunta no es muy amplia adelante hola a todos mi pregunta es si puedes ampliar un poco la idea de ILA y cómo se compara con LISP Sí esa pregunta es un poco complicada algunos conceptos son similares ILA se puede similar a ILMP por ejemplo una de las cosas que estamos haciendo con ILA es una de las partes que he hablado ya que no me daba tiempo en la charla es la parte de IPv6 pero hay una parte muy importante que trabajaremos en una segunda fase que es toda la parte de virtualización una cosa interesante que permite ILA es la parte de virtualización o abstraer la localización del servicio actual ya que la idea es que con ILA referenciamos el proceso o el servicio en base al task ID a los últimos 64 bits independientemente de donde esté alojado una cosa interesante de ILA es que permite hacer eso sin ningún tunneling no hay tunneling no hay ningún header encima lo cual es muy bueno para cosas como RSS en las CPUs o ECMP o todo el hashing en todos los vendors hardware pero bueno es algo que podemos hablar después si te apetece muchas gracias Mike estamos en tiempo nuevamente un aplauso por favor aplausos